¿Qué es lo que vamos a trabajar con las cooperativas? Para que puedan hacer algo, ¿qué hago ahora para esperar un año y medio? Entonces estamos pensando en esto, o sea, no solo los beneficios que ya habló Alfredo, los beneficios de la ley de emergencia, pero es una actitud, una situación casi diría pasiva o de prórroga. También estamos viendo aquellas cosas que el productor, por su inercia y su actividad y su temple, siempre quiere hacer más cosas. Estamos pensando en algunos programas que permitan ayudarlo en este tiempo.